Llegó la edición 39 de los premios India Catalina de la industria audiovisual colombiana con una noche llena de estrellas, talento y brisa cartagenera. En larrazón.co les presentamos quiénes fueron los ganadores. Silvestre Dangón ganó un premio India Catalina como mejor actor revelación por su papel protagónico en la serie Leandro Díaz, inspirada en el juglar de la música vallenata. Qué orgulloso me siento de tener a un hijo talentoso gracias a Dios y a RCN por haberlo escogido como protagonista de esta serie y a Leandro Díaz que está en el cielo. Pido a Dios que llene de salud a mi hijo para que siga adelante, dijo orgulloso el padre de Silvestre Dangón. El influencer Felipe Zaruma se hizo con el premio a mejor creador de contenido audiovisual digital. Claudia Bahamón se quedó con el premio India Catalina a mejor presentadora de entretenimiento. Mejor talento infantil se lo ganó Abel Antonio Villa por su papel en la serie Leandro Díaz. Mejor programa de reality o concurso se lo ganó Masterchef Celebrity. El premio de mejor talento favorito del público fue para Mario Spite también por su papel en la serie Leandro Díaz. La mejor producción favorita del público fue Leandro Díaz. La mejor producción audiovisual de animación y contenido audiovisual de marca fue para Frailejón Ernesto Pérez y la mejor producción de variedades para el canal uno con el programa lo sé todo.